American Staffordshire Terrier El American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier americano o Amstaff, es una raza de perro procedente de Inglaterra aunque mejorada en Estados Unidos. Es un animal con reputación de perro agresivo e impulsivo, pero la verdad está muy lejos, es una mascota fiel, valiente y mansada que no hay que estimular para tener una conducta violenta o llegará a convertirse en un animal incontrolable y muy peligroso. Aunque situemos el origen del American Staffordshire Terrier en Estados Unidos esto no es del todo cierto. Para conocer su procedencia nos debemos remontar en la historia y conocer el significado de su nombre, Staffordshire es un condado de Inglaterra y Terrier es como se denomina a un amplio grupo de razas de perros de caza que en su mayor parte tienen raíces británicas. Como podemos ver hasta ahora los primeros indicios apuntan a Inglaterra. Sabemos que el American Staffordshire Terrier desciende del cruce de dos razas, el antiguo Bulldog inglés y el Terrier inglés blanco. Dando como resultado al Staffordshire Bull Terrier, Staffio Stafford inglés, un perro criado para pelear contra osos y toros y para el llamado Rating, un supuesto deporte de la época donde se introducía a uno de estos perros en un pozo infectado de ratas y ganaba el can que matase más alimañas en menos tiempo. En el siglo XIX estos perros fueron importados a Estados Unidos, donde una mejor selección para la cría, dio como resultado al American Staffordshire Terrier que conocemos hoy día. Un animal algo más grande, noble, leal y muy trabajador preparado gracias a sus dotes combativas para el duro trabajo de proteger el ganado de los ataques de coyotes, lobos y otros depredadores. En el año 1898 la nueva raza es presentada en público y 38 años después, 1936, es reconocida por el American Kennel Club. Actualmente el American Staffordshire Terrier es muy popular en Norteamérica, y gana adeptos día a día en el resto del mundo. Sus dueños afirman que es un animal tranquilo y que su fama de perro violento y agresivo quedó atrás como una mala leyenda para olvidar. La creación del American Staffordshire Terrier como perro de pelea ha hecho pensar a la sociedad que es un perro agresivo, pero la realidad es muy diferente, es un animal inteligente, leal, valiente y sociable por naturaleza que disfruta de la compañía humana. El mayor castigo que se le puede dar a un American Staffordshire Terrier no es golpearle, es que su amo, por el cual esta raza de perro siente auténtica pasión, no pase tiempo con él, no le preste la suficiente atención. La enorme devoción que siente por su amo es el mejor que existe con este perro, es incapaz de hacer algo malo que disguste a su dueño, y por lo tanto cualquier persona amiga de su familia estará bajo su atenta vigilancia y protección. Le gusta estar rodeado de niños y participar de sus juegos, es infatigable y muy tolerante. Es capaz de sufrir auténticas agresiones por parte de los menores y no hacer ni el más mínimo amago de morderles, un sufridor nato. Es un gran perro guardián que no suele ladrar a no ser que sea necesario, y que evita las peleas, pero si siente que la seguridad de su amo y su familia o la suya propia está en peligro, atacará con la máxima agresividad para defenderlos. Esta misma actitud tiene al encontrarse con perros agresivos, les da de lado pacíficamente y no muestra la más mínima violencia hasta verse acorralado. Su bravura, fuerza y agilidad hacen de él un contrincante muy peligroso que vence a perros que le doblan en peso y tamaño. Son amigables con otros animales. Gatos, e incluso otros perros son aceptados en el hogar sin demasiados problemas, es más, si son criados juntos desde cachorros llegan a vivir como un núcleo familiar. Gracias a todas sus cualidades y carácter, este animal ha llegado a ser un magnífico perro de trabajo, que con un adiestramiento adecuado puede resultar muy útil en granjas cuidando al ganado, como perro policía en la detención y control de masas, como perro de búsqueda y rescate en servicios de protección civil o bomberos, posee un prodigioso olfato, y como perro de terapia en rehabilitación para personas con discapacidad y ancianos. Es recomendable que al sacarlo a pasear este perro lleve las medidas de seguridad mínimas, un buen collar y correa, y en algunos países es obligatorio llevarlo con bozal, es catalogado como perro potencialmente peligroso por la legislación de algunos estados. Es un super perro maravilloso compañero, digno de confianza, extremadamente afectuoso y con un deseo ilimitado de complacer a todo el mundo. Lo primero que hay que tener en cuenta en un American Staffordshire Terrier es su tamaño y fuerte presencia. No es un perro agresivo si no lo adiestras para ello, pero su temperamento activo, sobre todo cuando es cachorro, hace que tengamos que educarlo desde muy temprana edad, al menos en las órdenes básicas de comportamiento, para evitar que adquiera malos hábitos. Es un animal que gracias a su necesidad de complacer a su amo y familia aprende rápidamente, por lo tanto el adiestramiento no debe ser ningún problema, simplemente paciencia y ganas. No es una mascota que deba vivir en un piso o apartamento, pero puede adaptarse a entornos relativamente pequeños siempre y cuando se le proporcione el suficiente ejercicio diario para quemar su exceso de energía. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. ¡Gracias!